Ahí les voy con estos buñuelos. Miren, aquí tengo dos tacitas de harina. Harina de trigo, sales bien poquita, viene siendo menos de una cuarta parte de una cucharita. Y agüita tibia. Aquí tengo una tacita y media de agua, porque no sé el exacto. Porque hoy voy a ir haciendo de poquitas, porque toda la semana vamos a estar haciendo buñuelos. Miren, aquí nada más es amasar. A mí se me pasó, ¿ya vieron? No necesité toda el agua. Yo creo es menos de media. Cuando muchos se vienen dando media, media tacita de agua. Ahí se les llega a pasar lo mismo que yo vayan echando harinita. Ya que queda la masa, ya solamente nos ponemos poquito. Ay, se me pasó solamente poquito aceite para dejarla reposar. Que quede esta masa así, suavecita. Yo la voy a tapar. Miren, aquí está todo el agua que me sobró. Después, déjenla unos 15 minutos. Ya después de ahí solamente se vuelven a lavar las manos. Y si no, ustedes se las van a comer. Y se engrasan las manos con aceite o manteca. Las bolitas, como ustedes quieran, digo yo de grandecitas, de hacer sus buñuelos. Y dejen otros 10 minutitos las bolitas ahí. Normalmente, nosotros allá, se los voy a hacer como los hacemos nosotros. O como los hacíamos nosotros. Allá los hacen en servilleta y muchas señoras los hacían a rodilla. Yo aquí mi ollita está sirviendo para algo. No he conseguido frijoles, pero hoy la voy a utilizar para hacer los buñuelos. Pero se puede con cualquier servilletita. Empiezan a nanchar. Se vuelven a engresar las manitas. Si vieron, es una ollita. Pueden poner cualquier cosita. Solamente para ayudarse, chicas. De ahí vamos a hacer la tortillita a la mano lo más que puedan. Ahí lo más grandecita. Yo les contaré que no soy tan buena para hacer los buñuelos. La que los hace cada año es mi mamá. Pero pues ya ando practicando para que me toque a mí, ¿verdad? Cuando digan ya, cuando digan mamá, ya ponte a hacer los buñuelos tuyos. Yo ya estoy cansada. Pues ya agarré práctica, ¿verdad? Entonces, aquí solamente los vamos ananchando. Pero ya me fijé cómo los hace, ya me fijé. Nosotros los hacemos así, ¿verdad? Aquí en las servilletitas, cuando ya le van jalando las orillitas para que no quede tan gruesos. Yo sé que hay señores que les quedan más bonitos. Pero pues a mí también me quedan. Me defiendo, dicen por ahí. Y nosotros. Yo sé que me van a salir con que los puedes freír directamente. Sí, pero yo les estoy mostrando. La primera receta que van a hacer, yo se les estoy mostrando cómo los hacíamos nosotros. Miren, nada más en un comal no se queda cocida la tortilla. Solamente poquito ahí que se voltee. Miren, ahí está. Ya, ¿cómo les van a quedar de delgaditos y de grandes? Depende cómo lo hagan. No los hagan tan grandotes, sino no les van a caber en el comal, las bolitas, ¿eh? Nomás les digo. Y de ahí, miren, aquí les estoy poniendo cerquita cómo va quedando. Y pues estos buñuelos ya nada más los terminan de hacer. Yo me imagino que nosotros los hacíamos así porque, miren, mi mamá hacía las torresotas así como unos 200 buñuelos. Entonces, si quería llevarle a mi abuela, al siguiente pueblito, si queríamos hacer cosas, los llevas en una bolsita. Son súper prácticos y los coces así. Entonces, yo estoy pensando que a lo mejor nosotros también. Por eso, otra cosa. Miren, aquí ya nada más los fríen en bastante aceite. Otra cosa con estos buñuelos. Ahorita nada más voy a freír lo que vienen siendo cuatro para comer. Y los otros mañana los voy a freír. Entonces, esto los pueden tener hasta una semana ahí en el refio. Nada más los están volteando. Duran. Estos duran para que los fríen recién calientitos cuando quieran. Por eso, nosotros medio cocemos la tortilla. Ahorita que le estoy pensando, ¿ah? Y pues, miren, hoy solamente se los voy a compartir con azúcar. Y en la semana les voy a estar compartiendo cómo nos los comemos con la miel, con todo eso. Hoy así de sencillitos por si animan a hacerlos. Quedan súper crujientitos. Y pues, nada, como siempre, cuide. Y pues, miren, aquí seguimos con los buñuelos. Les dije que les iba a estar mostrando cómo los comemos nosotros. Miren, aquí tengo como cuatro tacitas y media de agua. De ahí solamente le ponemos canela. Y el piloncillo yo empiezo. Son los pequeñitos, no los grandes. Esto no es una miel. Los clavitos de olor son opcional. Yo no se los agrego. Dejan hervir unos diez minutos que se concentre la canela, el dulcecito que se deshaga. Yo vengo y la pruebo. ¿Y qué creen? Le faltó dulce. Ahí le van agregando como puedan comer. Dejan que pase el tiempo, que se vuelva a disolver, a hervir. Esto no viene quedando una miel. Esto es un caldito. De ahí, si lo pueden acasar a la grande, los echan enteros. Yo como estoy haciendo poquito, pues yo los voy a partir. Los sumergen. Si quieren, si les gustan a ustedes súper remojados, porque hay de gustos. Los dejan unos cinco minutitos. Hay personas que solo los sumergen, los sacan. Ay, me gustan medio remojaditos. Entre más remojaditos, creo que me gustan más. De ahí, miren, les dije que les iba a mostrar cómo los comemos nosotros. Esto no es enmielado. Mañana les voy a compartir cómo los enmielamos. Estos son remojaditos con piloncillo. Y echen ahí su cucharita de caldito. Miren, esto ya sí sabe delicioso. Estos buñuelos. Por favor, coméntenme si alguien los ha comido o los ha probado así. Y aquí viene lo que yo sé que se van a espantar. Si no los comemos con un bolillo o una telera con pan blanco, pues. Lo rellenan. Y si no, miren, hasta si le dan su sumergidita. Ay, el bolillo ya sabe rico. Este es un postre que nosotros comemos cada año en Navidad. Eso lo hacemos porque lo hacemos. Ahí los buñuelitos, ahí. No a todos les gustan así con bolillo, pero miren, lo rellenan o lo agarran así como tortillita. Como si estuvieran agarrado comida, pero el bolillo está delicioso. Para los que luego ahí dicen, ay, ¿cómo se pueden comer el bolillo con harina y más harina? Pues sabe delicioso. Y yo los como desde que estaba así, miren, pequeñita. Mañana les voy a compartir los enmielados. Recuerden que esta semana es de buñuelos. Miren cómo quedan. Y como siempre, cuídense. Gracias por comentar.